¡No nos quiten de ahí que esta es la vía de los carros, mijo, eche palandén! ¡Huepucha, hermano! Oigan cosas que me dan rabia y sí, tengo la misma camiseta. A veces voy a grabar 4 o 5 videos en una corrida, porque además me demoro 10 horas andando en el tráfico bogotano. Quiero hablar de los taxistas. Ese gremio que más parece un grupo de crimen organizado. Y bueno, yo vivo en Colombia, pero estoy seguro que gente de México, de Argentina, de Paraguay, de todos esos países olvidados por Dios como el mío, va a decir como... ¡Ay, sí, en mi país es lo igual! Tal como aquí. Y es lo que pasa con los taxistas. Los taxistas son como mafiosos. Y si usted es taxista, no me vaya a matar, porque es que simplemente estaría refrendando lo que yo estoy diciendo. O sea, mejor que yo y ponga la otra mejilla. Los taxistas son como mafiosos. Los taxistas son un gremio tremendamente violento, tremendamente misógino, tremendamente agresivo. Un taxista perfectamente se puede bajar con un machete a matarte porque lo cerraste. O no, ojalá porque lo cerraste, porque uno dice, bueno, madre, ¿para qué lo cerré? No. Él se baja para matarte porque te cerró y tú te pusiste bravo. Y entonces, ¿por qué te vas a poner bravo? Ah, vea, me metí mal. Me metí en doble fila y ahora soy como el taxista de la fila. Voy a dejar pasar acá para no hacer males. Y entonces, este taxista que se baja y te mata es un taxista que genuinamente cree que la vía le pertenece. Yo la vez pasada iba en un taxi porque a veces me toca coger taxi por mi trabajo. Y entonces yo cogí el taxi y este taxista iba andando y se cambió de carril. Y el man puso la dirección ahí y se pasó. Pero así. Y se pasó tan a lo mal hecho que se pegó con el otro carro porque el otro carro no alcanzó a frenar. Y el otro carro le alegó y le dijo, hermano, ¿qué? Y el taxista, en el que yo iba por demás ahí atrás, el taxista le dijo como, ah, eso sí, usted, ¿para qué no para? Yo puse la direccional. Usted tenía que frenar en seco. Y yo por detrás, yo decía, oh. No, pues yo. Y me volteó y me dijo, ¿sí o qué, hermano? Y yo como, sí, señor. Porque yo dije, bueno, si yo le digo que no, a este man me mata a mí. Yo mi 1.90, pero soy bien cobarde. Nada, se pusieron a pelear y tenía que pagarle el otro y no sé qué. Y al final el otro le dio plata. Y bueno, y los taxistas son horribles. Los taxistas tienen los taxímetros adulterados. Los taxistas te cobran más. Si tienes un acento extranjero, te cobran más. La vez pasada me monté un taxi por allá en Santa Marta, que es una ciudad costera. Y el desgraciado, yo le dije, bueno, ¿cuánto el aeropuerto? Y me dijo, 45 barras. Yo como, papito, no lo vas a pagar, eso ni abate. Prefiero irme a pie. Y me dijo, dale, dale 25, vámonos al 25. Y me monté. Y cuando llegué al final, al aeropuerto, me estaba cobrando 35 barras. Bravo. Y era así, costeño, moreno, acuerpado, con rayos en el pelo. Y nada, yo te cobré 35, cachaco, que me vas a robar, no sé qué. Y la gente empezó. Y yo, entonces, yo dije, bueno, yo soy cobarde, pero no soy huevón. Entonces, yo saqué mi 1.90 y me le puse serio al hombre. Y le dije, eh, papi, ¿cómo así? Entonces, yo le dije, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Cómo fue? Ah, ¿cómo todo con el 25? Al aeropuerto, eso no vale. Mira la tarjeta. Y en la tarjeta decía 35. O sea, el desgraciado primero me estaba cobrando 10. Yo dije, papi, ¿y la tarjeta? Para lo mismo le sirve, para lo mismo que usted me estaba cobrando cuando salí por la ventana. Entonces, yo le voy a pagar 25 y lo que sea aquí. Llame a la policía si quiere. Ah, bueno, está bien, llame la 25 y deja así. Bravo, bravo el hombre. Y entonces, los taxistas esperan que cuando en el aeropuerto le caiga un extranjero. Es como, uy, papi, este man lo va a cobrar. Si la carrera vale 30 mil, le cubro 30 dólares. En México, por ahí salió la vez pasada, salió que en Cancún estaban cobrando precios desorbitantes. Y que cuando la gente cogía Uber, porque además sabía que la estaban robando, la gente, los taxistas cerraban el Uber y bajaban a la gente y le decían, es que es por su seguridad, usted tiene que usar nuestro servicio. Y así fue acá también. Aquí los taxistas pedían los Uber, llegaba el Uber y la gente le robía el carro al Uber. Son una mafia. No prestan un buen servicio, no son taxistas decentes. Hay infinidad de historias de taxistas acosadores, incluso abusadores. Ponen un vidrio acá, un retrovisor gigante que justo apunta aquí abajo. Entonces, si la mujer va en falda, se van así mirándole. Taxistas que tienen bandas de robos, paseos millonarios, escopolamina. Taxistas clonados. La vez pasada dijeron que iban a hacer un paro. Entonces, los taxistas hacen paros y bloquean la ciudad cuando se les canta el culo. Los taxistas, nadie los puede parar. Cuando la gente del común hace paro, como el año pasado, mataron a 70 personas. Pero los taxistas hacen paro y la policía no sale porque los taxistas son dueños de la policía. Son amiguitos. Entonces, se alían para joder a la gente. A veces hacen un retén de policías para coger a los Uber. Y los taxistas son los que llaman a los policías para que cojan a la gente que maneja en Uber. Que al final es gente que está buscando cómo vivir, comer. Sí, que los taxistas también. Mira, papi, si el taxista fuera bueno, si en general los taxistas prestaban un buen servicio, la gente no cogería Uber. La gente diría, pues cojo un taxi en la calle porque me vale lo mismo o menos que el Uber. Y lo cojo y me voy a mi destino. No, pero es que qué pasa. Que si yo cojo un taxi y corro riesgo de que me cobre el doble, de que tenga el taxímetro adulterado. Todos los taxistas del aeropuerto, por ejemplo, tienen ese taxímetro adulteradísimo de que el taxista me trate mal, de que el taxista llame a su banda de taxistas. La vez pasada también me salió uno por ahí con un bolillo y me decía es que yo hago parte de los grupos de seguridad ciudadana, vea. Y era un escudito de la policía y todo. Yo, bueno, Dios los cría, ellos se juntan. Entonces, sí, cosas que me dan rabia, los taxistas. Los taxistas son cosas que me dan rabia. Y, bueno, ustedes me sabrán decir qué más quieren que les cuente. O cuéntenme si tienen historias de taxistas buenos y bonitos. O que son taxistas y méntenme la madre. O cuéntenme cualquier cosa de cosas que les dan rabia, como a mí. Como a mí. O cuéntenme qué les da rabia para yo hablar de eso si también me da rabia. Oiga, esa camioneta me lleva siguiendo harto tiempo, ¿no? La magia de la beholden, j porto, o cuéntenme la madre. O cuéntenme qué les da rabia.